Tengo un audio de Brian para compartirlo a esta hora, en donde realmente es muy, pero muy duro. Escuchamos a Brian Buley, indignado por la situación, por esta convocatoria a Dalma Maradona en el Marginal. Hola Juan, buenas tardes. Te espero a Brian Buley, los saludo a toda la gente de Radio 1003. Yo, mira, no tengo nada en contra de Dalma Maradona, pero es una falta de respeto hacia los demás compañeros. Porque digamos que estamos en un momento muy difícil a través de esta pandemia. Y este, no, no sé, no me gusta que esté en el Marginal, obviamente la muerte de su papá, obvio, me coincido con eso. Porque, digamos, quizás que para olvidarse un poco de lo que es el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, pero también me pongo del lado del cliente que no tiene trabajo. Bueno, con eso, y el abrazo a la compañera. Bueno, ahí está. Brian Buley, me parece una falta de respeto. No es justa la convocatoria de Dalma Maradona al Marginal. Escuchaste recién a uno de los actores además más entrañables, más queridos de la serie. ¡Suscríbete al canal!